En estas épocas, no es una reunión semanal, lo que tiene prioridad son las reuniones periódicas con mi equipo, reuniones con mis padres, reuniones con mi jefe, que se llama un staff de directores y luego uno va trabajando sobre, también lo llamamos la vieja escuela Pareto, cuáles son el 20% de las cosas y movilizan el 80% de los resultados, estamos muy medidos en la gestión. Yo semano, sobre todo una vez por mes, hago una matriz también muy activa que no creo que la tiene la facultad, que es la matriz importante y urgente. Son cuatro cuadrantes así, donde vos cuando ya empieza la semana, lo que tenés muy importante y urgente, ese procedimiento lo tenés que resolver. De este lado, en la matriz de la gente deficiente es tan importante y no urgente, porque las cosas hay que resolverlas cuando no se convirtieron en urgentes. Cuando son urgentes y importantes, las tenés que resolver o resolver. Mi tarea constantemente es tratar, obviamente, de matar lo urgente, porque hay cosas urgentes que no son importantes, y trabajar para que las cosas las resuelvan estratégicamente cuando son importantes y urgentes. Realmente tengo, en esta época, volcada la agenda, para hablar de importante y urgente, porque ahora hacen mucho procedimiento. Los clientes que tienen ART están vinculados y le dicen que quieren la póliza del seguro de vida colectivo con esparta, pero está corriendo, es una startup muy cercana, y ahí no pueden decirle no, esperemos, y hay que prepararse mucho. Yo, después, si hablamos de temas comerciales, creo que un director comercial tiene que saber, tiene que ser el que más sabe del comercial. Nosotros tenemos gente, digamos, en cierto tipo de habilidades, hay que tener a alguien que se va más que yo, es lo que hacen, me supero. Para negociación yo tendré que preparar mejor que nadie. El viernes fue una entrevista importante de automotriz, que estábamos ahorrando, si nos quiere, la póliza de la vida colectivo, y yo ya con 50 años, hago lo mismo que hacen ustedes, o sea, que estorqué a toda la gente que va a estar en la entrevista, los gustos, qué hacía, qué no hacía. Puro marketing, bien marketing, marketing bien hecho. Sí o sí. Conocer cliente, producto y saber negociar. Así que bueno. ¿No me contiene estorquear porque es el que? No, porque es el que está. Estos pibes de ahora son terribles. ¿Cuáles fueron y cuáles son, quizás, los desafíos que tenés en tu carrera? ¿Cuáles fueron los principales desafíos de tu carrera profesionales? A mí, por ejemplo, decía Gabriel y por ahí María y María, los desafíos profesionales siempre estuvo vinculado al desarrollo de las personas, al desarrollo de la gente. Ustedes pronto van a recibirse, una carrera muy importante, porque van a tener mucha dirección y mucho marketing. El valor de marca a usted que lo va a diferenciar es la autenticidad, eso que tienen ustedes y no tiene el resto. En mi caso siempre me movilizó el propósito, hacer las cosas con un propósito. Hoy empezamos, vos no estabas y empezamos con eso, ¿no? La trascendencia, ¿qué es lo que me moviliza a mí? A mí siempre me movilizó que la gente que trabaja conmigo a cada carrera se desarrolle. Mi desafío, una empresa que estoy desde hace dos años y medio, es justamente eso. Lo que logré en otras empresas, donde gente que trabajaba conmigo, hoy es gerente general, un banco, o es director de negocios, una empresa colega, y eso es una marca que uno tiene que se la lleva a cualquier empleo. Hoy se ha sumado gente en mi equipo que ha dejado trayectorias de 10, 15 años en otras compañías para venir a trabajar el equipo que yo conduzco. Ese es mi valor, saben que vamos a trabajar en equipo, vamos a tratar de crear círculos virtuosos, pasarla bien y ser exitosos. Si mi desafío personal se realiza con éxito, la parte de lo laboral siempre funciona. Porque nosotros tenemos equipos, y los equipos que trabajan con entusiasmo, y no con esfuerzo, muchas veces hablan de hacer las cosas con esfuerzo, de hacer las cosas con esfuerzo, los logros hacen con las cosas con entusiasmo. Lo que un líder debe lograr es que la gente las cosas las haga con entusiasmo, porque el esfuerzo es forzar algo, el sacrificio, uno tiene que disfrutar algo. Uno trabaja con entusiasmo, es como una efervescencia natural y moviliza a la gente.